Bueno, como es sabido, estamos atravesando diciembre y habitualmente es época de balances en ámbitos personales y también profesionales y desde lo deportivo. Uno de los equipos de la ciudad que disputa la Superliga ya ha terminado su participación en este semestre a nivel oficial y me parece que amerita algunas líneas, no de análisis tan contundentes o de un balance tan estricto, porque estamos a mitad camino de una temporada. El fútbol argentino no es coincidente en cuanto a su finalización de temporada respecto de la finalización del año, por eso al momento del brindis uno brinda medias porque tiene que hacer una lectura de lo que ha ocurrido en 5 meses, pero que representan la mitad prácticamente de una temporada completa. Pero vale la pena hacerlo y hablando del Tate, habrá que decir que nos deja como visión dos grandes puntos. Por un lado, la tabla de posiciones, ese puñado de 20 puntos que pareciera saber a poco, con la ilusión que tenía el hincha Tate en el inicio de temporada, pero después está lo otro, lo más importante, lo sensitivo, lo transmisivo y lo que nos ayuda a visorar el tamaño de la expectativa futuro. Y quiero detenerme allí porque me parece que para esta unión no era nada sencillo esta nueva Superliga porque se desprendió de mucha gente y de mucha gente importante, fundamentalmente de las que conformaban el corazón del campo de juego, que es la mitad de cancha, y allí tuvo que refundarse desde algún punto de vista y en ofensiva también buscar nuevos nombres. Sí le quedó una línea de 4 o si se quiere de 5 o hasta de 6, con un par de opciones que están habituadas a reemplazar y que lo hacen de buena manera, pero en esa búsqueda, no digo de una nueva identidad, porque en Madeloncia hay alguna gran virtud que ha tenido, es esa, la de sostener una línea de conducta y de juego en cuanto a las capacidades. Este equipo podrá faltarle juego por momentos, pero rara vez le falta intensidad, le falta entrega, compromisos colectivos para la recuperación de la pelota y voluntad de intentar hacer. La falla seguramente, y ahí están los 20 puntos, se deba a la incapacidad que ha tenido para generar juego. Y eso es lo más complejo, en el fútbol la obstrucción es mucho más sencilla que la construcción, y en esa construcción se precisa tiempo y se precisa intérpretes. Y ha aparecido un protagonista en este semestre que no era habitual en los últimos años de Madelon en Unión, y que son las lesiones. Causas al margen, las lesiones han complicado la estabilidad de ese once estelar que hace un tiempo, con Madelon salida de memoria, y que cuando parecía haberlo encontrado, empezó a desvanecerse nuevamente por las caídas, por un montón de razones. Y ante ello, más allá de algunas circunstancias puntuales, como fue la derrota en la bombonera, en la mayoría de los partidos Unión compitió. Y competir, cuando uno está en un proceso nuevo y de formación, no es sencillo. Y Unión lo ha logrado. Y lo ha demostrado en la última fecha. Madelon hablaba de que la cantidad de refuerzos iba a depender de ese partido. Yo creo que se refería a que era momento para que algunos que habitualmente no juegan muestren sombría, y para los que habitualmente lo hacen, muestren que hay armonía entre cuerpo técnico y plantel, y me parece que eso quedó claramente demostrado. Con una estrategia específica, que se la cumplió a rajatabla, que careció de fútbol para ganarlo, pero que le permitió empatarlo y dejar una buena imagen y generar perspectiva. Me parece que el que venga a Unión, o el que le plantea venir a Unión, sabe a dónde viene. Viene a un club ordenado, a un plantel muy laburante, y a un grupo de cuerpo técnico y de futbolistas que tiene muy claro hacia dónde van, aunque claramente todavía están en la búsqueda de definir esos matices para entender de qué manera van a ir a buscar ese nuevo objetivo, que no es sólo competir el año que viene en Copas Internacionales, sino consolidar aún más a Unión en Primera y tratar de conseguir otra participación a nivel continental para el 2021. ¡Gracias!